El Centro de Exportación e Inversión Pro-Dominicana informó que las exportaciones de bienes llegó a la cifra récord de 1.116.000 dólares en marzo, con un incremento de un 37% con respecto al 2020. Viviana Rivero informó que el destino que adquirió mayor volumen de productos dominicanos fue el mercado estadounidense, el cual reflejó un incremento de 170 millones de dólares, lo cual equivale a un crecimiento interanual de un 44%. En una nota de prensa, la directora ejecutiva de Pro-Dominicana destacó que las exportaciones hacia India también registraron un aumento de 141 millones de dólares, hacia Haití de 28 millones de dólares, entre otros 87 mercados que experimentaron crecimiento positivo en marzo. El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura Codo Pesca informó el decomiso de 588 libras de langosta y 1.000 libras de pez loro en la comunidad de La Romana y Puerto Plata, esto en conjunto con las autoridades de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental SECPA. Esto dando cumplimiento al respeto de la veda del pez loro, que aún está en vigencia, así como el de la langosta. El periodo abarca desde el primero de marzo hasta el 30 de junio de cada año. Por este hecho, fueron sometidos a la acción de la justicia cuatro personas, las cuales se les conocerá medida de coerción. Los productos pesquerón fueron donados a varias instituciones no gubernamentales. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, participó en un encuentro internacional virtual de autoridades monetarias y financieras. Valdés Albizu informó ante estas instituciones que se puso en marcha un amplio programa de provisión de liquidez ascendente a casi 5% de Producto Interno Bruto, unos 215 millones de pesos, a través de distintos instrumentos como reportes, liberación de recursos de encaje legal y la creación de la facilidad de liquidez rápida, con el objetivo de dinamizar el crédito privado e incentivar reestructuraciones de deudas del sector privado a tasas de interés más bajas. Carla Araujo, Informativos Teleantillas.